¿Qué tal? Bienvenidos a Megáfono, un espacio de artículo 19 y rompeviento televisión por internet. El día de hoy tenemos una buena noticia porque vamos a hablar de la iniciativa que presentó el colectivo Medios Libres sobre la regulación de publicidad oficial. Y para esto tenemos a dos flamantes invitados que forman parte del equipo y que estuvieron uno a uno trabajando en la redacción de esta iniciativa. Justine Dubuy, investigadora, coordinadora del área de rendición de cuentas y anticorrupción de Fundar. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y Ricardo Reyes, abogado del área de Derecho a la Información de artículo 19 de CASA, pero estuvo artículo por artículo trabajando en esta ley. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Pues cuéntenme, ¿de qué va esta ley? ¿Qué es lo que trata de atacar? Porque al final tenemos una ley, la llamada Ley Chayote. ¿Por qué decidió el colectivo Medios Libres cambiar esa Ley Chayote por una nueva ley ciudadana que regula la publicidad oficial? Pues sí, dando dos pasitos atrás. Justamente todo parte de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el amparo que interpuso artículo 19, donde obliga los legisladores a pasar una ley antes de finales de abril de este año. Entonces, Medios Libres se crea a inicio de este año para empujar justamente que uno haya un debate amplio, abierto y que se por fin regule la publicidad oficial con altos estándares. Entonces, Medios Libres es un colectivo amplio. Hoy en día hay más de 80 personas y académicos, medios de comunicación, periodistas, organizaciones de la sociedad civil que han firmado y respaldado esta nueva iniciativa. Pero así nació desde el inicio, desde el inicio de este año, tratando de impulsar unos estándares importantes. Sacamos en febrero los 10 puntos básicos que tenía que tener la iniciativa de ley, la ley de comunicación social. ¿Y qué pasó? No se logró, como bien lo dijiste, en mayo se aprueba la ley Chayote, la ley general de comunicación social, pero que está muy por debajo de lo que estábamos esperando, institucionalizar las malas prácticas en lugar de cambiarlas. Entonces, vimos ahorita con el nuevo gobierno una oportunidad. El nuevo gobierno se pronunció, el presidente candidato, presidente electo, se pronunció en sus 50 puntos para que se recorte el 50% del gasto en publicidad oficial. Entonces, nosotros vimos que es un paso adelante. Sí es importante limitar los gastos que se hacen, pero es también muy importante cambiar las reglas, que por fin estas reglas sean claras. Y por eso el colectivo trabajó a esta iniciativa para proponer otra vez que se abra el debate, bueno, primero que se abrogue la ley Chayote, que se abra el debate y que esta iniciativa sea el piso mínimo con el que empecemos a hablar de los cambios que se necesitan. Ricardo, ¿por qué es tan importante una ley de publicidad oficial? ¿Por qué no nos quedamos conformes con la llamada ley Chayote que legaliza las malas prácticas? ¿Qué es lo que, cuál es el problema? ¿Qué es lo que genera la publicidad oficial hoy por hoy en la relación entre medios de comunicación y gobierno y en la información que todas y todos recibimos? Pues genera que en primer lugar que estemos mal informados, desinformados o que la información que nos llegue sea información ya pactada entre los diferentes gobiernos y los diferentes medios de comunicación, que en colusión pues son cómplices mutuos para que esta información esté sesgada, esté comprometida, esté alineada a intereses muy particulares y que nosotros como consumidores de esta información no podamos tener esta información objetiva con fines educativos, de orientación social, tal y como lo establece el artículo 134 de su octavo párrafo. Entonces, como reacción a lo que bien planteaba Justín sobre el proceso legislativo que tuvimos en la legislatura pasada, que básicamente fue una simulación, fue un proceso legislativo opaco, muy polémico, que no incluyó a diferentes voces de ni siquiera de medios libres, sino órganos autónomos como el INAE, SNDH, INE, la Relatoriedad por la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano y de la ONU. Y entonces, como reacción a eso, pues esta ley propone justamente lo contrario de la ley Chayote, descentralizar el ejercicio de la asignación presupuestal y en cómo se va manejado la policía oficial en los últimos años, para que estas buenas prácticas, como bien retoma Justín de las bases mínimas y lo que la Comisión Interamericana ha mencionado, pues puedan estar plasmadas dentro de esta ley para contravenir estas malas prácticas y sea la policía oficial un medio más democrático, más abierto, más plural, que contemple a todos los medios de comunicación y también a nosotros como consumidores. Justín, tú tienes claramente las cifras que se han gastado desde el 2005, creo, hasta la fecha en materia de publicidad oficial y una de las cosas que nos has mencionado constantemente es cómo el gasto se ha incrementado de manera exorbitante y cómo además este gasto ha servido de alguna manera para promocionar figuras públicas. O sea, además de cooptar la información, de generar sesgos, también funciona como un mecanismo de proselitismo que al final termina sobreexponiendo a funcionarios públicos. ¿De cuánto estamos hablando? Porque ahora que dices que en los puntos de austeridad Andrés Manuel López Obradoras ha mencionado la reducción del 50%, ¿es esto realmente algo catastrófico o es algo necesario? Sí, creo que uno hay que decir que primero la publicidad oficial no es algo ilegal, ¿no? Se da en muchos países y tiene un fin, en efecto, informar a la gente. ¿Y aquí qué pasa? Como no hay reglas claras, en efecto, uno son gastos millonarios. Entonces aquí tengo las cifras de 2013 a 2017, lo que va del sexenio, y ya son más de 50 mil millones de pesos. Es muchísimo, y se había presupuestado 27 mil millones de pesos. Es decir, eso es una práctica que hemos visto, es recurrente, se aprueba un presupuesto y se termina gastando casi lo doble a nivel federal, pero también en los estados, ¿no? Y aquí son solo 50 mil millones de pesos. Exacto. ¿Qué es esto? Es que se oye muchísimo, ¿no? Pensamos ahora que están en la discusión del aeropuerto y hablan de un sobre ejercicio de alrededor de 100 mil millones de pesos. Bueno, aquí son 50 mil millones de pesos. Sí, exacto. Dos veces este sobre ejercicio. Pero, por ejemplo, equivale a cinco veces el presupuesto que en 2016 se destinó a las becas de posgrado y apoyos de calidad, el CONACYT. Entonces, eso que ya dice que con todo este dinero se hubiera podido becar a más de 250 mil personas, ¿no? O sea, sí es una cifra muy importante y, sobre todo, no solamente es importante, sino vemos la falta de control que hay porque cada año se presupuesta algo y se termina gastando lo doble. Entonces, también eso es lo que buscamos limitar, ¿no?, con la iniciativa. Y va en el mismo sentido de lo que ha propuesto el presidente electo, López Obrador, de limitar este gasto. Sin embargo, somos muy conscientes de que sí es importante limitar, pero el Estado, el gobierno, el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y una de las maneras de garantizarla es garantizar el pluralismo. Entonces, en la iniciativa, a la par de que proponemos un control, una reducción del gasto, también proponemos que se crea un fondo para el pluralismo, para justamente tratar de que sí se va a reducir este gasto, pero también el Estado va a estar siguiendo apoyando a que haya voces diversas que puedan estar en este paisaje mediático. Ricardo, a lo largo de este proceso de elaboración de la iniciativa, ha habido muchas problemáticas que se han tratado de atacar a través de las letras de cada uno de los artículos. Y uno de estos tiene que ver con los vicios que existen actualmente en la elaboración o en los medios que dicen que tienen un tiraje de 300 mil y realmente tienen un tiraje de 300, le aumentan 3 ceros. O aquellos medios que dicen que tienen una sobreexposición a ciertas poblaciones y realmente no llegan a estas poblaciones. Además de esto, creo que hay otros puntos que son importantes, que ya habían mencionado, que es esto de descentralizar el poder y el control de la publicidad oficial hacia otros actores que van a ser. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre qué plantea esta iniciativa para justo generar estos controles? Sí, pues en efecto, dada la discrecionalidad y arbitrariedad que existía en las asignaciones y en maquillar justamente las cifras de tiraje y de audiencia, por ejemplo, pues esta ley contempla controles que regulen estas prácticas. Nosotros proponemos dentro de esta ley que instituciones que ya existen, como por ejemplo el INEGI, el INAI, puedan intervenir para realizar estudios, para realizar análisis objetivos imparciales y que se asemejen y se acerquen a la realidad. Que no sea posible que medios de comunicación coludidos con empresas que se dedican a hacer este tipo de estudios por debajo del agua te pueda ayudar cierta cantidad de dinero para que le puedas dar una cifra que se aleja a la real para que como consecuencia de eso pueda obtener cierto porcentaje de publicidad oficial, por ejemplo. Entonces, sí se contempla que esta ley tenga mayores controles de asignación, de estudios, de análisis de las encuestas, para evitar este tipo de malas prácticas. Entonces, el INEGI, el INAI, son de las instituciones que estamos contemplando para que puedan intervenir en esto. Y otra de las cuestiones que vi que venían en esta iniciativa es el tema de las tarifas. Al final, hoy vemos que existe una tarifa para el gobierno muy distinta a la tarifa comercial. Esto será, ¿cómo va a cambiar esta situación dentro de la nueva iniciativa? Pues le apostamos justamente a que las tarifas y todo lo que tenga que ver con la asignación, el presupuesto, sea planeado con antelación. Y estos planes y las estrategias que contienen las instituciones junto con los medios de comunicación puedan ser transparentes, tengan que venir justificados. O sea, ¿qué campañas de publicidad voy a manejar? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Hacia dónde va a ir dirigida? Y a raíz de esto se pueda tener como una especie de radiografía transparente, accesible, justamente para establecer tarifas que van a ir dirigidas a las campañas de comunicación social. Y no pueda haber una disparidad entre cuánto me cuesta una campaña de publicidad en X medio o en distinto otro medio, conforme a la población objetivo. Entonces, que se pueda establecer como una homologación de las tarifas respecto a los distintos medios de comunicación que puedan existir. Va a haber posibilidad de que veamos un ejercicio. Si llegáramos a decir, el Congreso adopta esta legislación, ¿no? ¿Habría posibilidad del Congreso de volver a tener un incremento, un sobre ejercicio desmesurado? ¿Cuáles son los controles de presupuesto que estamos pensando? Porque al final, este mes se está discutiendo el tema presupuestario. Probablemente el próximo mes ya tengamos un nuevo presupuesto de egresos. ¿Habrá cambios inmediatos en caso de que esto se apruebe? Bueno, creo que habría que esperar el próximo presupuesto, porque es un poco tarde. Pero sí, uno de los temas también de los puntos claves de la iniciativa es poner topes presupuestarios. Entonces, uno no se podría tener un presupuesto que esté más sea del 0.05% de la totalidad del presupuesto de egresos de la federación. Esto parece muy poco cuando se dice así, pero sigue siendo más de 2 mil millones de pesos. Entonces, sí es importante. Entonces, ahí hay un tope y debería evitar que se presupueste más de esto. Y también hemos previsto esta situación donde al final, aunque presupuesten poco, terminan gastando el doble o el triple. Ahí pusimos otra limitación. No pueden hacer ampliaciones de este presupuesto del más del 10%. Entonces, estas medidas deberían permitir que se controle un poco más el presupuesto a este nivel. Pero también hemos fortalecido las atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación para que le entre directamente a evaluar más este tema. Pero, a ver, el presupuesto va a tener estos controles. Van a ser publicar las tarifas. Entiendo que las audiencias también serán públicas. Saber efectivamente que un medio tiene determinada audiencia y que tiene un nivel de penetración con cierta población, etc. ¿Cuál es la posibilidad del ciudadano que ve a través de los medios de comunicación? De repente se encuentra con un anuncio o un programa de televisión en el que dicen la política energética nos va a hacer que dejemos de gastar tanto dinero en gasolina. ¿Eso podría cambiar? Porque al final lo que estamos viendo constantemente es que no nos explican los medios ni tampoco el gobierno cuando están pagando por publicidad oficial y nos la venden como publicidad pagada, digo, como información. Y también vemos constantemente que la propia información que nos está transmitiendo el gobierno, que está pagando, que dicen que son campañas, pues no es información de interés público. No sabemos, por ejemplo, información sobre salud o sobre educación o sobre desarrollo social, pero sí sabemos que mover a México vale la pena. ¿Por qué? ¿Cómo movemos a México? Eso no sabemos. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué es lo que tendría que suceder? Sí, la iniciativa prevé, bueno, ahorita dos puntos que me parecen claves para este tema del contenido, ¿no? La prohibición justamente ya completa de la promoción personalizada. Ya no podemos ver la cara de ninguno de los guapos funcionarios públicos. Esta iniciativa se presenta y pasa tal cual, exacto, es lo que tendría que pasar. Y el segundo tema es que también la iniciativa propone un proceso de quejas, ¿no? Entonces, justamente, un ciudadano, una entidad, cuando ve que la publicidad sigue siendo promoción personalizada o discriminatoria, pues puede iniciar un proceso de queja y que tendría como consecuencia, pues que sí, tal cual es, que se retire esta publicidad. Entonces, esto es lo que pruebe también la iniciativa. Ahora estamos hablando de medios de comunicación, pero realmente el Estado utiliza diferentes formas de transmitir la información y las campañas. Esta ley obliga a otras formas de comunicación. Yo también pienso que hoy, por hoy, Twitter, Google, Facebook, pues las redes sociales en sí, YouTube, incluso, se convierten en móviles eficaces para transmitir las ideas de los gobiernos y a los funcionarios públicos. ¿Esta ley trata de atender estos problemas? Sí, justamente dentro del catálogo de sujetos obligados o de las formas por donde el gobierno va a distribuir sus mensajes, se amplía justamente el catálogo, ya no lo delimitamos a medios de comunicación tradicionales, es que es tele, radio, medios impresos, sino ampliamos justamente, como lo mencionas, en redes sociales, Facebook, etc. Y también otras formas de comunicación que ha utilizado el gobierno, como los espectaculares, la propaganda que luego nos entregan en gratuita, por ejemplo, los camiones, etc. que todo esto también ya van a ser parte de los sujetos que deben de rendir cuentas y deben de transparentar estas prácticas entre los distintos gobiernos y los medios de comunicación y los medios alternativos de comunicación y difusión. Cuando decimos se va a reducir el gasto de 10 mil millones de pesos que se ejercieron en 2017, alrededor de 2 mil 300 millones de pesos. ¿Es esto catastrófico para los medios de comunicación? Pues, o sea, no diría catastrófico, porque sigue siendo una parte importante, no estamos hablando de 2 mil millones solamente a nivel federal, entonces también hay todos los estados y los municipios, entonces hay que, o sea, la bolsa de dinero sí se va a reducir, sí habrá consecuencia, pero como bien te lo decía, creo que en la iniciativa hemos tratado de compensar, uno, con criterios de asignación claros, que permiten que justamente hoy en día hay como más certidumbre sobre cómo se va a distribuir a los medios de comunicación este, la publicidad oficial. ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cuál es la idea de la legislación? Pues sí, justamente son tres criterios para que sea, no solamente que tome en cuenta el público objetivo, que se reparte con base a la idoneidad también, ¿no?, de los medios, que haya una equidad, es decir, por ejemplo, si quieren difundir en un estado, pues que haya preferencia también a los medios estatales, porque lo que hemos visto es que también se concentra en algunos medios de comunicación y en función de las campañas también. Entonces, ahí un poco lo que también tratamos de hacer es que hoy en día, cuando hablamos de estos millones de pesos, mil millones de pesos que se dan, ¿no?, a los medios de comunicación están concentrados el 50% en solamente 10 proveedores, ¿no? O sea, de 10, a ver, otra vez, es que este dato lo tienen que conocer. Sí, es muy importante. Mis queridos, mi querida audiencia, 10 mil millones de presos, el 50% a 10 proveedores. Exacto. Año tras año, lo que hemos podido comprobar es que es un gasto muy concentrado, ¿no? Es decir, la mitad de este gasto, hay más de mil proveedores de publicidad oficial. Y el, exacto, y 10 de ellos reciben casi el 50%, en este caso, pues en 2017, que fue casi más de 10 mil millones de pesos, son 5 mil millones de pesos. Entonces, también con este criterio es lo que buscamos, que haya cierta equidad, ¿no?, entre los medios para que no se concentre tanto el gasto. También hemos puesto límites, ¿no? Ciertos medios no pueden justamente concentrar tanta publicidad oficial. Entonces, es lo que tratamos de hacer para que, en efecto, va a haber un impacto. Creo que sí, hay que decirlo porque se reduce este gasto. Pero la idea es que uno se distribuye a los medios que realmente son medios de comunicación. Por eso también se pide mucha transparencia a estos medios, porque hoy en día existen medios que realmente no informan y que son, que existen porque es el compadre del coordinador de comunicación que acaba de llegar al poder, que crea un medio y todo el dinero se va ahí y no informan. Entonces, sí, esperemos que con esta iniciativa también se desaparezcan estos medios que no sirven y, sin embargo, tratando de proteger a voces menos presentes, medios más chiquitos, medios de investigación. Radios comunitarias, radios comunitarias. Radios comunitarias, exacto. Ricardo, ¿qué va a pasar? Ya presentamos la iniciativa. ¿Cuál es la expectativa, cuál es la exigencia del colectivo Medios Libres para que esta iniciativa se vuelva realidad, se vuelva una ley, se abrogue la ley Chayote? Pues la expectativa, lo que esperamos es que los diferentes partidos políticos se sumen a esta iniciativa, la apoyen, la impulsen en su sede legislativa, ya sea en Cámara de Diputados o Senadores, y que se abran las discusiones, o sea, las discusiones, a diferencia de la legislatura pasada que, como decíamos, era un proceso, o fue un proceso cerrado, muy opaco, sin participación. Y que, o sea, básicamente lo aprobaron en una noche así, muy exprés. Pues que el ejercicio en esta legislatura sea completamente diferente. Sea abierto, sea plural, se escuchen a diferentes voces, hagan mesas de discusión bajo parlamento abierto y que se pueda construir esta ley bajo un ejercicio de democracia directa, participativa. Justina, ¿han hablado con algún legislador? ¿Tenemos la puerta abierta? Esperemos, ¿no? Sí, ya hemos hablado con, pues, un poco, este, ¿no? Este, llamado, o sea, la iniciativa, pues, necesita que los grupos parlamentarios la arrupen para presentarla y para que realmente sea la base de la discusión. Entonces, hemos compartido la iniciativa a todos los grupos parlamentarios por el momento hemos podido acercarnos al coordinador de comunicación de López Obrador, hemos podido acercarnos a Movimiento Ciudadano, pero también en los próximos días y semanas están previstas otras reuniones con Morena, con el PAN, con el PRI. Entonces, para justamente presentarles esta iniciativa y esperando que la retomen y que hoy en día sí haya, por fin, un debate abierto sobre el tema. ¿Cuándo se espera que esto...? Mañana. Bueno, no, si esperamos un poquito de discusión no podría aprobarse mañana, pero esperaríamos ver a lo mejor una reacción de parte de los legisladores en lo inmediato. Pues, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Desgraciadamente, este tema da para mucho una discusión de casi un... No, bueno, desde Artículo 19 Fundar llevamos discutiendo esto casi... ¿Qué les digo, señores? Son unos 10 años. Pero una discusión tan larga, pues se dio en 30 minutos, muy corta. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Esperamos que efectivamente haya un proceso de democratización de los medios, que este sea un punto de partida para una discusión mucho más amplia. Hacemos un llamado directo a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, para que retomen esta iniciativa e inicien un procedimiento de parlamento abierto, mesas de trabajo que incluyan la pluralidad de voces, que incluyan a medios de comunicación, a periodistas, a activistas, a la academia y, ¿por qué no? También a todas las otras formas de difusión y promoción, como son las plataformas digitales que hoy por hoy también son receptoras de publicidad oficial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. La Cámara de Diputados